Los dos hijos de la maicena andan allí, dice Jordan. Aquí andamos Jordan, perdidos, perdidos andamos Jordan. Había pandí en ese lugar. Y no se los podía venir. Yo por eso les dije pan, el pan dulce. Miren los rincones estos, ¿cómo son? No, oye aquí escondía, solo con verlo, esto ya se siente, ya se nota. Por este lado quedamos los rincones también, agua nacida. Este chico Plata Verde, a ver dónde me lleva, es peligroso. Y ahí la vemos, el rincones. Y vamos a ver cómo estaba la tritura, tengo años, de nuestras por aquí. Hasta tu lado. Tengo a un lado, tengo tiempo de no venir aquí, pero... Pero algo volverá a revivir, dice, como dices, man. Ahí lo convió, señores, ya. No, aquí están los triturones, miren. Quedan los triturones, oye. Hoy son muchos roncas que se quedaron, miren. Ah. El agua naciente también. Miren cómo cae el agua. Aquí se agunda, miren. Ya está la madre agarrando agusta, miren. Aquí están las pocitas que uno puede dañar también, miren. Ah. Aquí se puede dañar uno también, miren. Agua naciente, va madre. Sí, 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 sí. 100% naciente, miren. Ahí sale, ahí sale el agua, miren. Sí, aquí como son, son como si fueran venas de agua que pasan aquí. Miren qué bonita la poza. Aquí se puede bañar uno, bien fresquecito. Miren, aquí también se puede bañar uno, si quiere, miren. Es onda, la baja. Es onda ahí. Vaya, hasta aquí le llega uno, miren. Sí, esta es agua 100% naciente. Miren qué maravilloso, miren. Se puede bañar ya varios días. No, es que no se puede. Como aquí es buena la gente, nace de todos lados. Y como la va a quitarla. Estamos muy bien, como son venas de agua que pasan aquí. Y antes me acuerdo que está ahí, de arriba. Lo estoy echando en la cama. Sí. Ahí, ah, estamos todavía, ¿no? En la silla, pero aquí viene a lavar la gente. Y allí, si el que quiere se puede bañar, allí es hondo, miren. Se puede poner a bañar. Yo, porque... Voy a decir que ya me tiraba yo. Pero allá lo vamos a bañar a la esposa de allá de la otra cosa. Mi ropa, tírense. ¡Ja, ja, ja! Yo voy a bañar. ¡Ja, ja, ja! Tengo una refriada. Sí, pero ahí está. Miren, qué bonito. Un día vamos a venir, pues, nuevamente, a bañarlo. Bueno. Sí. Y bajamos las cosas ahí en la casa. En mi casa y lo venimos a bañar. Sí. ¿Vamos a comer y le quedamos? Sí, vaya. Tenemos comida. De ahí hay donde estar. Si me viene a comer un día, está bien. Ah, también, ve. Puede compartir y todas las cosas. Esta otra mesita, amigo. Donde puede venir. Es que este es turístico. Esto es bien... Alegre, pues. Miren, qué bonito. Qué calmado. Qué sano, qué bien. Dicenle a Chico Plata que se meta a chamba en Canadá. Allá va a meter. Está, ya va a meter. No. Ahorita estamos grabando, pero un día. Allá sí lo vamos a bañar. Allá donde vamos. Allá donde vamos y lo vamos a ir a bañar. Pero, miren qué bonito, tío. Tenía años de no venir yo, pero... Siempre está... Está bien precioso. Aguas nacientes, aguas naturales. Ya. Está genial, señores. Gracias ahí al Chico Plata que nos dio. Mire, qué fresquecita. Miren, a ti puedes tomar uno también, va. Una siguiente. Sí, miren. Miren. Y yo solo yo quiero y me lo traje. Riquísima, riquísima. Uy, voy a bregar mi carnet ya. Me agarra un olor de estómago. Miren. Ah. Me agarra un olor de estómago. Ah. Me agarra un olor de estómago. Me agarra un olor de estómago. Sí. Me agarra un olor de estómago. No, porque ahí viene, y esta no, esta es natural. Es agua natural. Esta puede tomar una, la que uno quiera. Y no las de baño. No te vamos ya. El tiempo ya. 12. Ah. 12 minutos. Un poquito, vamos pa. Sí. Bueno, porque mañana vamos a tardar bastante en la poza, va. Sí, ya. No, bueno, ahí estamos. En la poza vamos a tardar más, papá. Sí, ya. Así es que a ti le quería mostrar aquí los trechorrones. Antes, ahí caía el agua, los trechorrones, miren. Vení a meter. Sí. Ahí también pose el cuilo. Por ahí vamos ahorita. Ahí pose el cuilo. Ahí pose es naciente el agua también. Que aquí hay unos acuíferos maravillosos. Maravillosos. Genial. Ey, chicos. Nos está haciendo un buen reportaje aquí. Qué buen reportaje lo estás tirando aquí. No, pues sí, es que yo. Ya ves que yo. Con YouTube para ver todos los canales de televisación de TCS ya son obsoletos. Pues ya TCS ya murió señor. Pues los nuevos YouTube. Sí, no, pues sí. Porque no. Pues los nuevos YouTube señor. Ajá. Así que ya venimos a conocer aquí. Hoy vamos para esta lente. Ahí donde nos dirigimos. Se ve que aquí sí eran bastante peligrosos. Solo con ver estos pedacitos así. Con lo que se ve señores estos pedacitos así. Imagina cuando venían aquí. Vigilábamos aquí, chico plata. Señores esto es lo que pues nos está mostrando ahí chico plata tu lugar. Yo no conozco porque pues ahí va. No, yo aquí vivo cerca. No. Pero yo tenía años de novenido. No, no. No, no. Sí. Sí. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero lo bueno es que ahí corre el agua. Es como el río de Caluco. Es como el río de Caluco que corre el agua. Sí. Sí. Porque había una gran piscina hasta aquí. Se cobraba para venirse a bañar. Aquí era el turicentro. A veces era de Calucaicha. Y aquí eran los niños. Es como se veía cerca. Pero aquí era una piscina antes. Aquí se pagaba por venirse a bañar. Se veníamos a bañar todos aquí. De vertirlos. Antes nosotros pagábamos y veníamos a bañar. ¿A dónde exactamente es el lugar? Aquí le llaman en la colonia San Martín. La colonia San Martín. Una de las casitas. Otra es el San Martín. Otra es el coro. Los caminos nada más señores. Y para allá queda la salida. Y después sigue el granjero. Está la salida uno, la salida dos y el granjero. Para allá. Y después del granjero para allá más arriba queda el paraíso. Así que todo eso. Aquí están los lavaderos miren. Aquí también. Aquí hay otros. Aquí veníamos a lavar antes. Aquí es el pagado. ¿Cuántos lavaderos hay? Sí. Y estas guanacietas también no. O de esas guanacietas. O de esas guanacietas. Aquí está. Mira para ir a la poza aquí. Aquí va. Sí, va recto. Apoyamos allá la poza. Pero queríamos pasar por esto también. Aquí mira el lavadero. Aquí veníamos a lavar antes. Cuando se lo iba al agua también. Aquí veníamos a lavar. Aquí era bien hermoso todo esto. Pero ella poca gente de lavar. Pero siempre vienen a lavar. Así que lo que le estoy mostrando aquí. Todo esto. Panorama muy bello. Y aquí estamos. Gracias hoy. Gracias.